Lulitos en el vídeo de hoy Un mundo en el que los lulitos aprendan a jugar Me he venido a Rimo ¿Cuántos robots tú tienes? Hola Rimo ¿Estás interesado en tres legendarias a cambio de una meganía? Sí, sí, pero a ver cuál Hola chicos Cuba, yo soy Lulillo y estamos en Adobe en mi cuenta hackeada ¡Bravo! Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque he estado leyendo vuestros comentarios Y obviamente, como no, me habéis estado dejando en comentarios que si podía hacer una, bueno, un tradeo en el que consiga una mascota meganeón Sin importar su valor, pero yo en el día de hoy, bueno, ya sabéis que tengo bastantes legendarias en esta cuenta hackeada En la que aprendemos a jugar, en la que hacemos un mundo ideal Un mundo en el que los lulitos aprendan a jugar Me he venido arriba, vale Bueno, el caso, sabéis que tengo muchas legendarias en esta cuenta Y básicamente he pensado en tradear Tres legendarias, vale, mis escogidas en el día de hoy Han sido un tigre lunar dorado porque tengo dos, vale Un halcón porque tampoco me gusta mucho, aunque pone de look lip para luli ¡Ah, feliz cumple! Ahora me siento mal Vale, pues mis escogidos en el día de hoy, el halcón no puede ser Va a ser el tigre lunar, que no se puede conseguir y tengo dos El unicornio, que sí se puede conseguir y es legendaria Y el gato este de las momias dorado porque tampoco me gusta mucho, sinceramente Y creo que puede ser guay, vale Voy a tradear estas tres legendarias a cambio de un meganeón No importa su valor, pero sí que es verdad que si es un perro y un gato Voy a intentar rechazar los tradeos para ir consiguiendo cosas un poquito mejores Pero sí, en el día de hoy, nuestro reto en esta cuenta maravillosa en la que aprendemos a jugar todos juntos Va a ser conseguir nuestra primera mascota meganeón Espero conseguirlo, estoy muy feliz y también obviamente nos vamos a comprar una roquita Porque tengo 375 dineros y la roca desaparece ya Y obviamente yo quiero una roca Si no visteis mi vídeo de ayer, os invito a todos a que lo veáis Porque os cuento y os enseño la nueva actualización En la que básicamente han puesto la roca de nuevo Y se puede comprar y se puede hacer neón, meganeón Y se puede tener para siempre el inventario Pero solamente se puede comprar este fin de semana Y os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por parte y ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial, seguidme por todos lados Porque os enteráis de absolutamente cada cosa que hago Os digo, como no, que podéis seguir usando el Starco de esta Luli en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido que os podéis hacer miembros de mi canal de Youtube Con recompensas increíbles Y que aparte de comprar mi libro junto con The Rank Luli y The Rank en busca del gato mágico Podéis dejar un montonazo de likes en este vídeo Que últimamente no me dejáis like Y yo estoy sad, yo veo estos vídeos y digo Pero, ¿por qué no me dejan like? Así que Lulitos, dejad una manita arriba, ¿vale? Que es gratis Y compartís el vídeo con todo el mundo Que también es gratis y se agradece mucho Ahora, dicho esto, a ver nuestras misiones Compre 15 muebles Esta la podemos hacer Ponle dos accesorios a una mascota Esta también la podemos hacer Dale una mascota o una poción Esta está así Recoge una mascota que aún no está en tu diario Compra un huevo Mira, esta la vamos a hacer en cuanto compremos a la roca Y luego tenemos aquí Ponle dos accesorios a tu mascota Que va a ser esta de aquí, por ejemplo Le voy a poner dos accesorios Le voy a poner esto Y le voy a poner... Vale, ya estaría la misión completa Vámonos Ahí está Y ahora tenemos Compra 15 muebles en tu casa Vamos a comprar ladrillos Ladrillos por The Wind, ¿vale? Luego los vendemos, obviamente Uno, dos Esto me viene como un déjà vu De que lo hemos hecho ya en 500 vídeos Más o menos de esta cuenta Vale, ¿cuántos llevo? Dos, tres Aprended a contar conmigo Cuatro Cinco hasta quince Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince En principio ya está Vale, en principio ya está De momento no está mal Y ahora cuando compremos la roca Que es lo que quiero hacer Aparte de tradear, ¿vale? Eh, nos vamos a sacar otra misión más Con lo cual vamos consiguiendo dinero Vamos consiguiendo dinero No puedo quejarme, eso sí Qué pereza borrar los ladrillos, ¿eh? Todo hay que decirlo Qué perezote Cuando pones quince ladrillos Y dices, bueno, los tengo que borrar Pero se completó una misión Y eso siempre bien, ¿vale? A ver, esto para afuera Para afuera Para afuera Ok, ya somos libres Con nuestro gato de las momias Leísimo de la muerte, la verdad Y nuestra pizzería Y nuestro outfit Que por cierto Tendría que ponerme yo el outfit Toda la vida, ¿no? O sea, siento que este outfit No me representa No me representa este outfit Voy a resetear el personaje O sea, voy a resetearlo Estoy triste Porque Adonmi ha arreglado Lo de los brazos cuadrados Sabéis que yo cuando me conecté a esta cuenta Os dije Tal cual lo que me vaya poniendo Tal cual me lo voy a dejar Y un día arreglándome la cuenta Se me pusieron los brazos Súper grandes Y dije, bueno, pues lo dejo así Y así se quedó durante mucho tiempo La verdad es que Hicimos amigos Los brazos grandes y yo Ahora estoy sad Porque ya no tengo esos brazos, ¿vale? Porque lo han arreglado Y ya se me han quitado para siempre Estoy sad Te echaremos de menos Brazos musculados Pero bueno Bueno, brazos musculados No mucho Brazos cuadrados Sin más Sin ningún tipo de sensación Y bueno Dicho esto Cositas que hay que hacer Comprar la mascota Recoger la recompensa De haber conseguido una mascota Que no estaba en tu inventario Y la verdad es que estoy contenta Porque habremos hecho 3 misiones Y es más de lo que solemos hacer por vídeo Que no solemos hacer ninguna La verdad Así que por lo menos Me siento contenta Vamos a comprar nuestra roca Sí, muchas gracias Quiero una roca ¿Vale? Ahí está Tenemos otra misión ¿Vale? Y ahora sí que sí Puedo cambiar Se supone que puedo cambiar una misión Venga, voy a cambiar Es da o recibe una poco común En un tradeo Jolín Bueno, qué difícil Vale, please Vamos a empezar Mi idea ¿Vale? Es decir Que quiero una mega neón A cambio de 3 legendarias ¿Vale? Please I need a Mega neón pet I I give you 3 legendary pets ¿Vale? Lo voy a Lo voy a decir A ver si con suerte Alguien quiere tradearme De hecho, no sé si tengo los trades abiertos Los tengo abiertos Así que vamos a ver si funciona Hola, chicos ¿Alguien me da una mega neón? Por favor Hola No, eso no es una mega neón Hello 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 Hola Do you have a mega neón pet Do you have O sea, tienes una mascota mega neón Because I need ¿Vale? ¿Cuántos robots tú tienes? I'm poor Creo que a mí no me estaba preguntando Yo le he respondido como una buena persona Pero creo que la pregunta no era para mí Please Vale, voy a volver a poner el mensaje Porque este señor me está mirando Hola, Raymond Hola, Raymond Hola, Raymond ¿Estás interesado en 3 legendarias A cambio de una mega neón? Pero tú tienes Ah, un gato Yes Because Because One girl Give me the cat Eh, no sé hablar Sorry My bad Mi mal inglés, por favor O sea, le acabo de decir que me lo dio a chica Pero que Eh Que lo siento por mi mal inglés Are you Spanish? A ver si dice que sí Aunque no tiene pinta, eh No tiene pinta O a lo mejor sabe español ¿No? Hola Hola No, no No Creo que no Creo que no No, pero yo entiendo Vale, vale Ah Bien Cool Voy a decirle cool Vamos a hablar con esta persona Yo te explico Yo necesitar una mascota mega neón Porque es un challenge Le voy a hacer un spanglish aquí Yo dar a ti 3 legendarias buenas El good legendaries Este señor Este señor no me va a dar ni las gracias Ni la hora ni nada de nada Raymond, ¿tú me entiendes? Raymond, ¿entiendes mi dolor? Dime que sí, Raymond, por favor Ah Ah Me he dado la cabeza Del nervio Hola Por favor Por favor, Raymond 3 legendas Oh Así que no lo quiere gratis No, no No, no Yo doy 3 legendas Por tu mega neón Da igual si es común O poco común O poco común O lo que sea I need mega ¿O qué? Raymond Do you have ¿Cómo que dices? Ah, ¿lo quiere intercambio? Sí Yes Yes Intercambio Raymond Quiero intercambio Quiero intercambio Quiero eso Un intercambio Entre tú y yo Tu mega neón Ah, sí Yo tengo mascota mega Eh Yes, yes Trade me Tradeame, por favor Raymond Let me see Es mascota divertida ¿Cómo mascota divertida? Let me see Déjame ver Gracias, ¿sabes? Ja, ja Sí, sí Pero a ver cuál No te estoy creyendo ¿La roca mega neón? Do you want 3 legendaries For this pet? Es una pedra Ya, ya sé que es una pedra Me interesa la pedra La verdad Me interesa bastante ¿Qué quiere esta persona? Me está tradeando este señor Ah, no La normal no quiero Quiero la mega Quiero la mega ¿Me la das a cambio? Yo quiero legenda No fastidies No fastidies, Raymond ¿Tú quieres legenda? Yo tengo legenda Vale, voy a darle esta Voy a darle esta Y voy a darle esta ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Te gusta? Do you like it? Sí, sí que le gusta Sí que le gusta Oh my god Vale, vosotros diréis Jolín, está dando 3 legendarias A cambio de una poco común Mega neón Pero es que es una roca mega neón Es, me atrevería a decir Que es la primera roca mega neón A vida en la existencia O de las primeras A vida en la existencia de Adonami Y no me puedo creer Que la esté consiguiendo con mi cuenta A cambio de esto O sea, estoy flipando Me, me ajudo mis hermanos Pero tengo 7 para la pedra Ah Good, la tengo Debe decir You are the best Raymond Me cae muy bien este señor Trataré Muy Trataré Le voy a decir trataré Muy cool A la pedra ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tenga una buena tía Tenga una buena tía Tú también ¡Qué fuerte! Lulitos, no me lo creo Vale, pues ahora tengo que hacer un llamamiento A todos los lulitos del mundo Para que me deis el permiso De pasarme esta roca A mi cuenta De señorita Luli Porque quiero hacer mañana un vídeo Tradeándola A ver qué ofrece la gente Así que dejadme en comentarios ahora mismo Todo el mundo Que estaríais interesados En hacer Bueno, en ver un vídeo Tradeando la piedra A ver por qué la puedo cambiar Y ya conseguiremos otra Mega Neon En otro momento Pero creo que debemos hacerlo O sea, siento que Que la Mega Neon Ahora mismo es súper complicada De hacer En plan de que Mira, al final tienes que hacer 16 Y la tenemos ya Y podemos hacer un vídeo para mañana Que me hace toda la ilusión del mundo Así que dejadme en comentarios Que os ha parecido Que dejéis un montón de likes De palabra del día Quiero Raymond Con Pedra Raymond Con Pedra En comentarios Que me sigáis en mis redes sociales Y en mi canal de directos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Mua